Escena completa de David Cepeda en la película Venom 2, realmente aparece en la película de Marvel. A unos días del estreno de Venom 2, una de las cintas más esperadas de este año perteneciente al universo cinematográfico de Marvel, se ha corrido rumores y spoilers acerca de lo que sucederá en la cinta, pero uno de los que más llamó la atención del público latinoamericano es la aparición del actor mexicano David Cepeda. Sí, David Cepeda tiene una breve aparición en la cinta de uno de los villanos más destacados del universo de Spider-Man. Hace días empezaron los rumores debido a una publicación en Twitter en la que una persona compartió la escena post-créditos donde Eddie Brock Venom se encuentra recostado en la cama mientras se está viendo la televisión. Lo que causa sorpresa para muchos es que la escena que está observando Venom en la televisión es una de la telenovela mexicana Corraladac, que protagonizó David Cepeda en 2007 junto a Alejandra Lascano y William Levy. Inmediatamente el hecho causó revuelo entre los fanáticos mexicanos del antihéroe, quienes no dudaron un solo momento en hacer comentarios al respecto de la aparición del actor mexicano, llenándose de diversos memes. Incluso David Cepeda compartió dicha publicación, lo comentó más el furor entre la gente, sin embargo el actor no ha hecho ningún comentario al respecto. Será hasta el próximo 6 de octubre cuando salga la luz en las salas de cine de todo el país la segunda parte del filme del antihéroe. Las primeras críticas afirman que es divertida y con personajes llamativos, pero como toda producción también tiene comentarios negativos y hay quienes la consideran como absurda, violenta y romántica. Cabe recordar que hasta los días del estreno oficial de Venom Dove, Sony lo proyectó con un pase especial en Estados Unidos y solo pudieron asistir varios miembros de la prensa especializada que vieron al actor David Cepeda en la pantalla grande durante varios segundos. Los aficionados en nuestro país se identificaron a la perfección al actor de Televisa y se vieron sorprendidos por ver su rostro en la pantalla grande en la película de Marvel. Pese a que David Cepeda asinó la lista de actores mexicanos que aparece en el universo de superhéroes, la verdad es que no tiene ningún papel en Venom Dove y simplemente aparece una escena de su telenovela acorralada junto con Alejandra Lascano. Aunque los fans se entusiasmanon por verlo, solo se trató de una especie de crossover muy extraño entre el universo cinematográfico de Marvel y una escena de la novela acorralada. Los usuarios respondieron a su aparición con divertidos memes y afirman que Tom Hardy puede estar aliviado porque Galán no compite por el rol protagónico. Fue el pasado 29 de septiembre donde se filtró el video en donde se aprecia con un cameo la escena en donde aparece el actor David Cepeda en la película, lo que inmediatamente causó un revuelo tremendo en redes sociales. Aunque no dijo mucho y tampoco tuvo un momento duradero en la pantalla, la aparición del actor logró que las redes sociales estallaran con comentarios y divertidos memes a tan solo unos días de que se estrene la secuela de la película Venom.